bueno hoy les voy a explicar unas florcitas muy fácil y hemos hecho florcitas verdad pero hemos hecho con diferentes diseños esto es altita solo con barretas y cadenas enlazadas pero por eso vamos a explicarles estoy empezando y vamos a terminar por acabar esto y así nos vamos a explicar ahí tiene que haber 6 barretas 6 barretas y enganchamos en la lazada en el este en la barretita ahí enganchamos y así son florcitas muy bonitas para corte, centralera, lentillas, chalecos igual lana delgadita de alpaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay no más, 6 no más, es no 7, perdón disculpe y ya ini akanchamos enganchamos enganchamos ayan y así 2, 3, 4, 5, 6 y enganchamos aquí así como vemos y deslizamos siempre para sujetarse ponemos una cadena para que no se suelte más fácil nos arrancamos ahí está una, así queda vamos a hacer vamos a empezar ahora vamos a hacer seis cadenas seis uno uno, dos, tres, cuatro cinco, seis ahí está y empezamos así bien yo siempre es para limpieza tres cadenitas y bueno, aquí vamos a hacer dos más, vamos a hacer cinco cinco cadenitas vamos a emplear ocho lazadas como cadenitas dos cadenas una lazada dos cadenas una lazada dos cadenas una lazada dos cadenas tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete uno más falta dos ahí ahí está dos cadenas y ya empiezo de tres más de gancho uno, dos, tres ahí vamos a poner el desliz ahí vamos a hacer ahí está ahora ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacerlo las barretitas ¿cuántas barretitas tiene que haber? seis seis barretitas directamente dos tres cuatro cinco 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 y enganchamos aquí ahí uno, cinco tres tres cuatro cinco seis y enganchamos ahí un momento un momento aquí y así otra vez uno dos tres y vamos a agarrar la rosita mira siempre por este lado no por este lado este es adentro esta es la cara mira más bonito se le viene acá y podemos seguir avanzando a este lado o bien avanzamos aquí yo lo voy a emplear aquí aquí lo voy a emplear mira me voy a contar uno, dos y en el tres voy a enganchar tres voy a enganchar así y me vuelvo acá nuevamente con hacerlo tres que me toque nueve tres nueve tres y y mi salda se da un gancho con un menito para que de su forma aquí mismo levanto otros tres uno dos dos y tres y aquí uno dos tres en el tres y ahí en el tres y ahí y vuelvo aquí y ahí vuelvo y así ya vamos y así y y y y dos tres así tres cuatro cinco 5, 6, esta vez, es normal ahora ya, aquí, esta vez, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, enganchamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, a ver, 1, a ver, 6, aquí, enganchamos, ahí, y para sujetar, le ponemos una cadena, y la sujetamos así, ahí está, ve, ustedes pueden avanzarlo, como ustedes gusten, miren, a este lado pueden avanzar, aquí es unas rositas, a base de lazadas, cadena, y rellenos, esto de acá queda así, no ve, pero ustedes cuando pueden, van a empezar a hacer el otro, van a hacer ya, desaparecer así, o bien, lo hacen, dan la vuelta, y aquí están enganchando, ahí, pero, si es que no se puede, entonces, pueden hacerlo pasar por este lado, y por las lazadas de aquí, así, sencillito, se hace desaparecer, para que no quede, así suelta, la vuelta, y, se pasa así, esto es lo mismo, mira, para que no, quede, ahora la traslada vuelta, detrás de las lazadas, y así, o bien, esto, así, y se hace desaparecer, de aquí, así, y así queda, como están las florcitas, así, así, bonito, va a quedar la mantita, si ustedes lo hacen, mejor, sí, bueno, nada más que decirles, síganse suscribiéndose a mi canal, y agradecerles por suscribirse a mi canal, y saluditos a la distancia, nada más que decirles, voy a seguir empleando más videos, chao, chao, chao. Chao.